Buenas tardes. ¿Listos para la escuela? No. ¿Tú, peludo? ¿Listo para ir al baño? ¿Listo para ir al baño? ¿Listos para la escuela? Ya nos vamos. Primer año que nos va a tocar irnos... Amor, ¿agarraste las llaves? Ya me voy a dejar a Owen a la escuela y primer año que nos va a tocar dividirnos porque el primer día se junta muchísima gente. Venme, porque él flaco ya se salió. Muchísima gente. No nos va a dar tiempo ya que Owen va a la escuela a 20 minutos. Y, pues, ni modo. Ya que regresamos con él. Ya que regresamos con él. Y todo, pues, Johan va a llegar tarde. Y les digo, como es primer día, pues siempre se junta mucha gente. Muchos llevan a sus hijos. Siempre, siempre con Owen nos tardamos más. Siempre porque nos presentamos con la maestra, que si necesita algo, cosas así. Y, pues, nos va a tocar. Les digo, primer año. Bueno, ya repartimos a las bendiciones. Ya entraron a la escuela. Toma, mira. Ahorita ya son las 9.20. ¿20? 9.24. No desayunamos en la mañana por estar preparándose, por estar preparándose. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? A ver. ¿Qué pasó? Y, miren aquí. ¿Saben qué? Si no llora, no es... No es Tiago. No es Tiago. Mira. Solamente él está contento cuando habla con ustedes. Porque ya ven que le encanta el chistito. Y ahorita vamos a desayunar. Porque el flaco nada más pidió mediodía para venir, este... Dejar a los hermanos en la escuela. Y, pues, se regresa. Entonces, ahorita vamos a desayunar. Si nos da tiempo, voy a ir a arreglar algo que tengo que... Para la escuela de Tiago. Porque todavía parece que no lo suben en el sistema. Entonces, no me pueden decir a qué hora va a entrar, qué escuela, qué curso. Y si nos da tiempo, pues, vamos juntos. Si no, pues, yo voy a tener que ir a hacerlo solita. Solita en mi... Regresé, saqué a... Al peludo al baño, a Frosty. No quiso hacer, pero sí quedamos paulita. Nomás se andaba haciendo pato. ¿A dónde quieres ir a la escuela? Vamos a... Vamos a... Las vemos cuando le íbamos a decir. Mmm, qué rico desayunito. Tiego te va a comer. Y miren. Mmm. Cómete algo. Mmm. Mira, 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 mira. Para regresar a trabajar. Bien comiditos. ¿Por qué quieres hablar de cosas tristes? Provechito. El flaco dice que ya lleva su tacate. Ya para merendar al ratito. Ándele. Ya no me la acabé, mírale. Es que ya estoy a dieta, si no, no me va a cerrar el saco. Sí, ya se me trae. Ya llevo mi tacate también. Hace ratito, por si me dan ni lamentas, un panqueicito con coca. Estaba tomando café y miren, termina pidiéndose eso. No, es café. Es que era un steak. Y este iba más como con soda que con café. Ya me había enchilado. Pero si te vas a terminar tu café. Uh-huh. Ya la salsita terminó para abuelo. Oh, sí, nos dieron salsita. Como piquito de gallo y crema. También yo ya no me lo terminé. Está bien llenada. Gracias a Dios, llenos. Y ahora sí, a seguir haciendo nuestros deberes. Miren. Salsita caliente. Estoy aquí esperando a... A Johan que salga. Ya son las 3.15. En unos 15 minutitos ya sale. Miren. ¿Quién llegó cansado? Tuvo un largo día. Owen, ¿tuviste un largo día? Hasta, Tiago, miren. Se acaban de quedar noqueados. ¿Tuviste un largo día? Él está cansado. Ya tenía mucho que no se levantaba a las 7 de la mañana. Pero, pues, ni modo. De regreso todos resentimos. Creo que pararnos tan temprano. Porque nos estábamos durmiendo a las 10, 11. A veces hasta las 12 de medianoche. Nos estábamos durmiendo. Creo que aprovechamos al máximo las vacaciones. Los horarios, todo, todo. Y, pues, ahorita otra vez regresar. Vean, están cansados. Ay, se me olvidaba. Se me estaba olvidando. Pasen a ver el video de compras. Ya está listo para que lo vean. Pero son cosas muy bonitas. Cosas que ustedes saben que ya tengo tiempo. Y estoy tratando de comprar para poderlos usar todo el año. Todavía no está ni la economía ni el bolsillo. Para estar compre, compre, compre. Cosas para estar cambie, cambie. Pero sí me puedo dar el lujito de vez en cuando ir comprando cositas para la casa para todo el año. Y creo que cuando compras cositas así, que en realidad te gustan y compras, no nada más por comprar, porque decir, oh, ya se llegó la temporada y tengo que comprar. Creo que las aprecias más, las disfrutas más en tu hogar. Y tu hogar siempre, siempre se ve bonito. Así que, este, eso les puedo yo decir. Ahí viene mi muchachito. Ay, caramba. Hola, chicas de mi mujer. Bienvenidas a un nuevo video. Acabamos de recoger ya los trajes para la boda que tenemos este fin de semana. Ya se recogieron, ya los tengo aquí en las piernas. No los quise poner en la parte de atrás para que ustedes los pudieran ver. Pero déjenme darles una muestra de lo que fuimos a traer. Entonces, aquí está. Nada más es una muestra pequeñita para que ustedes también lo puedan ver ya puestos. Aquí tenemos el de 3 años, que es el de Tiaguito. Y en la parte de acá atrás está el de 10 años, que es el de Owen. Esta semana se tiene que recoger mi traje. Se tiene que recoger el traje de Johan. Ya nos tomaron medidas. Ya nada más es cosa de ir a recogerlos. Y eso nos parece, me parece. Tommy me va a poner mis uñas. Ok. Mi traje, mi traje, a mí me falta recogerlo. Lo puedo recoger a partir del miércoles. Sus uñas, ¿tienes tu cita con la...? Hasta el jueves con Romy. Con Romy, ¿tienes cita? Debe decir, con la muchacha, la de las uñas, pero sí la conocen también. ¡Ya la conocen! ¿Y qué más hay que recoger? Ir por mis zapatos, porque todavía no tengo comentarios. Si a mi flaco le encanta la cámara y creo que hace el vlog, mejor que ella. Una cosa es estar del lado del conductor, que tienes que ir concentrado, viendo hacia el frente. Y otra cosa es cuando estás de host, estás encargado de seguir el programa y echarlo a andar. Ven, ven, les digo, si o no está haciendo el vlog mejor que yo. ¿Verdad? Hasta aquí mi reporte, Joaquín. Son cosas que pasan. Hasta aquí mi reporte, Joaquín. Y nos vemos hasta que mi flaca esté desocupada para poder seguirlos dirigiendo a lo que sigue este video. ¿Dale? ¡Chau!